Sopla Viene yo para allá, al centro voy para Bacanay, Llego al huerto 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 voy para Bacanay. Cuando caminé y chengan en el mar señal, Conocer rubí, que chengan y a chengan de la abatía. Viene yo para allá, al centro voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay. Sopla Viene yo para allá, al centro voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay, Llego al huerto voy para Bacanay. En el camino de paz, que yo me quiero En el campo de mí, si no puedo